Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Pues venía uno rata, eso es lo que hicimos volado en el aire. Me va a saltar en el scrap y en la casa esa. Y me traigo un mini, ¿no? Sí. Espero ir con Hassi entonces. Aquí arriba hay, ¿eh? Vale. Estamos cerca, ¿eh? Vale. Tiene que tener esto, Reta. Si quieres verla, ¿no? ¿Estás matado? No. Me voy a quedar aquí un ratico. Ha puesto las torretas súper mal, bro. Pero el mini no te lo puedes llevar, ¿no? Creo que sí, pero es que no quiero que me mate porque el pavo está ahí moviéndose. No sé si tiene una torreta o dos. Tiene una. Vale. Si empujo el mini hacia allí... Ahora me trapo el mini, ¿vale? Dale. Porque mira, la torre está aquí entonces, ¿no? ¿Por qué parte de la casa? Avísame rápido. Por la otra esquina. Me has dejado la primera, ahora la otra. ¿Cómo? ¿Por la izquierda? Sí. Míralo, míralo. Me ha matado. Me ha dado doble mocha. Traemos otra vez. Yo me esperaría un rato, ¿eh? No, no. Traemos otra vez. ¿Te saco? Tampoco me cuentes tu vida ahora, va. No, no, no. Me curo, no me curo. Vale, sigue. Apaga la radio, bro. Vámonos. Te meto luego. Va a poner mini ahora el cabrero en toda la torreta, ya verás. Pero lo empujo. Es que vaya torreta de mierda, apuesto. No se lo espera que vengamos de seguidos. ¿Vale? Bro, va muy alto. Qué alto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bum, bum! ¡Tu base, bum, bum! ¡Estoy coming with rockets! ¡Bum, bum, base! ¡Que mantiene un pepo de alta! ¡El del nuclear! Cuidado que hay gente en la nuclear, no sé si irán para la base. ¿Estás bien? Por supuesto. ¿Qué es esta? ¡Que me he equivocado! ¿Qué? Nena, las que tenga de etiqueta. Nena, ahora no puedo, cariño. Me han matado desde fuera. Me han hinchado, bro. Con ball y lanza pepo. Eso es lo que te he dicho. Lo estaba intentando colocar, bro, para llevármelo. No pasa nada. Vario, ¿qué te pasa en el equipo? A ver, tengo una. Tengo una. Con que me la repare, ya está. ¿Una qué? Una MP5. Él te ha dicho que te vaya a hacer nada. Dale. Oye, pesca, ¿no se quema o qué? No. ¿Y eso? Yo sé. Compañero. Dígame. De noche se puede picar, ¿eh? ¿Y qué pasa? Vámonos. Gente en la nuclear, vení. ¿Vario? ¿Nailan? Voy, estoy dejando las cosas. Lo veo, lo veo. Voy a disparar, ¿eh? Cuando digas. Una, dos. Cuidado, tres. Muerto, muerto, muerto. Hay otro más en el tren de la derecha. ¿Lo veo? Santo, ¿no lo has visto o qué? Va de marrón. Me han matado, me han matado a Nailan por la derecha. Me han matado, bro. ¿Estoy listo? Yo. Eh, coge explosivas. ¿Alguien puede coger low para el Scrappy? Yo. Está guapo, tío. Han mejorado cosas, ¿eh? Está guapísimo. Han puesto molinos. Vete, vete. Mira, mira un humo que pila torreta. Están apagadas, están apagadas. ¿Qué hago? Te la van a liar. ¿Están apagadas? ¿Y te compone? En el techo solo hay una. No, han puesto muchas, pero están apagadas. Vete, 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 vete. Nos las van a encender. ¿Esa cual podemos petar? Vamos a la otra de una, sí. Sí, sí, de una, de una. Pero tenéis explosivas. Bro, ha puesto 18 torretas. No es mal. Si no hemos robado el mini ahí, como hemos querido. Madre mía las de torretas que ha puesto. ¿Dónde eran ellos? ¿Cómo has visto la bala? Y aquí debajo, ¿la ves? Ha puesto molino, ¿eh? Ya, si tienen dos torretas. Abajo del molino tiene una. ¿Qué hago? ¿Aparco arriba o no? ¿Por detrás donde nega torreta? ¿Qué? Vienen en la casa de al lado, ¿eh? Que va hinchado, loco. Vete, 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 vete a otra casa. Nada, busca otra casa, bro. Mira, esa de ahí está guapa. Sí, está la reina de noche. Esta es la que dice que gastemos 30 pepos. Dice, no tengo nada, he despauneado. Se está quemando ahí en el horno, ¿eh? ¿Eh? Ahí se va a pasar al lado. Mira, mira al lado. ¿A ves? Tiene el horno ahí quemando, míralo. ¿Tendrá farme o qué? Dale, dale, dale. Vamos. Buah, pero es la misma, ¿eh? Se está haciendo la misma. Vamos. Sí, sí. A este le va a tocar otra vez. Eh, me revientan. ¿Vos te ha hit? Muerto. Está muerto, está muerto. Porque yo lo he rentado a mí. Pues ese va a lutear, ¿eh? Hay 300 de mena. Puerta abierta. Mete Pepo para adentro. Llega las manos. Mete Pepo. Neila. Ah, mete otro. Vale. Sí. Súbete a la montaña, Kroos, si no tienes nada. Como te quitan los kikos. Entra derecha, ¿eh? Entra, entra. Puerta de galán. Puerta de galán. Vale, quítate. Quítate. La misma casa se ha hecho el colega. Tira Pepo, Neila. Sí, yo no compo otra vez. Eh, ¿tenéis explosivas para el armario? Azufre, azufre los hornos. Voy a petar el horno para cerrar, ¿eh? Peto armario, ¿eh? Voy a petar armario. Eh, traje de RAS 140. Que es arriba. Peto armario. Antigriffeo. Gracias puerta. Peto antigriffeo. Cloud? Antigriffeo petao. Pone puerta. No puedo. No tengo. No tengo. No, 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 no. Te mata. No tengo metal. Dios, qué susto, hermano. ¿Y en el armario no hay? No hay que tirar el armario. Es que no he entrado. Vale. Me he tenido que tirar algo de ahí, loco. Vale. Eh, madera. 800 de scrap. Vale. Puedo salir, ¿eh? Ya verás tú si no puedo salir. Toma, haz puerta, haz puerta. Vamos a petarle el horno rápido, que tiene metal. Neila. Que haga puerta de madera. Sí. Metele, Pepo. Pepo, ¿eh? Meto yo. ¿Qué? Uno, uno. Dale, explosiva. Explosiva no, Pepo no, ¿eh? Buena. Vale, entro, ¿eh? Hablando por el chat del pavo. Armario lleno, lo pillo. Píllalo. O sea, horno. Vete, vete para llegar a esta puerta. ¿De metal? Sí, estoy yendo. Saca esa puerta, pongo yo una de metal. Saca. Ya está, listo. Listo. Ah, vale, que no hay warbench. Pregúntale, pregúntale si ha de spawnear otra vez. Pregúntale. Toma, que las que hay. Vale. El líder es crack, Neylan, cuando puedas, ponlo enfrente a la puerta. Vale. Vale, Neylan, vete. Vete a... Ábreme. Y ábreme el code. Pon el mini... Pon el Eli en la puerta, tú. Que tú tienes lugar de. Estoy haciendo el code, ¿eh? Échame los pepos. Ten, ten, ten. Pon el code. Venga. Tira, tira. Mueve, Eli. Bueno, me vienen dos o tres, ¿eh? Vale. Buah, encima lo he dejado de cara a la montaña. ¿El saco es tuyo, Neylan? No, no, no. No, mío, 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 mío. Es tuyo. No hay sacos del pavo, ¿no? No. ¿Y la otra? ¿Mocha al de 60? Vale, Neylan, pon ahora puertas dobles de chapa. Estoy entrando, estoy entrando. Estoy entrando. El Scrappy no lo puedo mover, ¿eh? Me van a volar. Dejo el metal aquí dentro, ¿eh? Hay un bol, tío. Buah, son un montón, ¿eh? Otro arriba izquierda, uno enfrente, el azul este. Cojo ángulo, ¿eh? Vale. Uno a mi izquierda. Vale, dos puertas puestas. Lo he hinchado, ¿eh? Me matan. Claro. No, 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 no. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Me han hinchado, ¿eh? Me han hinchado, ¿eh? Me han hinchado, ¿eh? Como sé que han metido dentro, los raidamos, ¿eh? Hay un tío arriba en 160, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Se han metido dentro, ¿eh? Pues tenemos pepo. Han colo, guera. Ahora venimos con un par de pepo. Ahí para el de la colina. Lo veo. Ha salido, ¿eh? Tiene puerta de madera. Y no tengo muros, tío. No me quiero mover. Mucha. ¿Qué? ¿De la hit? ¿Se ha puesto Waller de la derecha? Me pusear de la derecha, ¿eh? Es que no me quiero mover, tío. Estamos muy... A mí me van a matar de la casa, tío. ¿Tiene muros tú, Co? Estoy contigo, estoy contigo. El de la casa no te mata. Vale. ¿Tengo este aquí en el muro? ¿Mini? ¿Mini arriba? Sí, sí, mini arriba. Vale. Apusea este de azul. Cúreme. Aguanto, aguanta. Cúreme. ¿Ahora? ¿Qué estás, Newell? Sí. Hit, hit. Voy a 60, ¿eh? Vale, cúrate. Vamos a estar de la casa. Me ha visto, bro. He muerto, ¿eh? Me ha visto, tío. Me pago en silenciador. Son los de la casa de la torreta. Joder. Con M2 en 320. Sí, sí, sí. A mí me ha disparado. No lo veía yo, pero él sí me veía, tío. Estoy muerto, ¿eh? Me están dando fuerte. Están pegando con AK. Os lo vais a gustar vosotros, ¿eh? Están por H12. Jame aquí. Mirad, Opel, Opel en la carretera 2. Y tengo un AK a mi lado. Es que no puedo salir con balas. A la mocha, ¿eh? Te puseé uno para la casa. Son dos, ¿eh? Voy andando, voy andando. ¿Y qué hago yo con el mini? Hit, uno. Estoy recargando. ¿Lo dejo por aquí escondido? Los tiene en la casa, ¿eh, borde? Son dos. Pero, ¿han entrado? No. Es mucho metal. Porque los tiene fuera. Como no tenga esa cosa arriba. De atrás de la casa están los dos. Lo sé, lo sé. Dejo la mitad de los grites en el Ellie, ¿eh? Por si acaso. Uno hit. Otro hit al otro. Está recargando eso. Se quiere llevar el Scrappy. Por la derecha, bro. Se quiere llevar el Scrappy, ¿eh? Mocha, mocha. ¿Le da mocha al del Scrappy? Cojo ángulo. Se van el Scrappy. Se van, se van, se van, se van. Van, sí. Va solo uno. Hit al otro. Lo va a recoger. Pusea, pusea, pusea. Lo va a recoger. Métele, borde, métele. Hit al otro. Borde. No, pues. Le pide con escopeta. No, le pide con escopeta. Le tira un pepo. Claro, tío. Hit al conductor. Se muerto. Ah, no, ahí. ¿Por qué nos ha tirado un pepo? Porque mira, tío. Porque después no cogerlo por si me petan la puta puerta. Y me pillan con la puerta abierta. Es feo. Bueno, ya está. Vamos a coger las cosas y nos vamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Lo de mil cinco, como no, voy a matarlo a todos.